El gobierno no tiene prevista una vuelta inmediata del emérito. Si hay un día señalado en la agenda del rey Felipe VI todos los años es el 24 de diciembre. Su tradicional mensaje de Navidad se ha convertido, como ya ocurriera con su padre, Juan Carlos I, en el más esperado ya que en él, el monarca, suele marcar su visión y expresar su opinión sobre algunos de los temas más relevantes y de actualidad. Este año, como ya ocurriera el pasado, todas las miradas estarán centradas en lo que pueda decir con respecto a la situación del rey emérito, que por segundo año pasará la Navidad en su exilio en Emiratos Árabes Unidos y bien esta vez con su panorama judicial mucho más despejado que hace 12 meses. Este último hecho ha disparado la especulación del regreso de don Juan Carlos a España, sin embargo, fuentes del gobierno aseguraban este pasado viernes que no prevén su vuelta de manera inminente. No hay nada al respecto, puntualizaban las mismas, aunque sin mencionar expresamente a su padre, quien se exilió en Abu Dhabi en agosto de 2020. Don Felipe recalcó en su mensaje navideño de hace un año que desde su llegada al trono en 2014 ha defendido que los principios éticos y morales nos obligan a todos sin excepciones y están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares. En aquel momento, la Fiscalía mantenía abiertas tres investigaciones en relación con don Juan Carlos por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a la Meca a empresas españolas, el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares, y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del exjefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.